Vamos ahora a hablar, señoras y señores, con Graciela Doñate, referente de hemoterapia del Hospital Ramón Santa Marina, gran colecta en la Cámara Empresaria, recién estuvo acá el presidente y vice, y daban fe de eso. La verdad que sí. Yo te iba a decir algo, yo no puedo renovar votos porque todavía mi pareja no ha querido votar por mí. Así que bueno, sería una buena... Se casa directamente y listo. Hacemos todo. Hacemos todo, hacemos la proposición, la despedida. Otra cosa, me dio miedo, dije acá hacemos 2.31 de diciembre. No, no, por ahora no. Y claro. Por ahora no. Y si explotas, hemos desdoblado y en el otro. Desdoblado, sacalo por decreto, dos veces. La voz que están escuchando, inconfundible de Graciela Doñate. Graciela, contanos algo de la colecta en la Cámara Empresaria. Muy buena colecta, muy buena colecta. Tuvimos alrededor de 50 personas, efectivo, fueron 47 efectivos Bueno, diferidos, lo que siempre decimos, porque por una cuestión u otra no pudieron donar. Se acercaron alrededor de 70 personas. ¿Qué? Para hacer el día que fue. Sí, no, tremendo. La mañana cuando llegamos a las 8 ya había 20 esperando. Dijimos, esto explota. Adentro de la Cámara no se escuchaba. Y de golpe vemos que empezó a bajar la gente. ¿Qué pasó? Sí, exacto. Y llegaron los chicos del canal y dicen, diluvia. Es impresionante. Sí, sí, fue una jornada tremenda. Así que bueno, para lo que fue la jornada, la verdad que estamos, pero más que contentos. Más que contentos. Una muy buena colecta. La octava, mirá cómo pasa el tiempo, que la estuvimos todo el tiempo diciendo séptima colecta. No, es la octava. Ah, mirá. Arrancamos en el 2011. Entonces, Graciela, ¿cómo fue el tema de la donación de médula ósea? O por lo menos la inscripción, ¿no? La inscripción. Sí, hubo alrededor de 15 personas. Bien. Porque, por suerte, lo que hablábamos con Ale, con Alejandra Cluga, es que tenemos ya, la gente que va a donar en la Cámara ha donado en el teatro. Ah, mirá. O en la Cámara. Eso ya va a tener 3, 4 años que lo venimos viendo. Entonces son los que uno dice donante fidelizado. Y que ya se notó en el registro. Claro, ya está. Pero, sí, sí, porque era última donación, el teatro. Última donación, el año pasado en la Cámara. Ahí lo recabamos. Porque para ser donante voluntario hay que donar al mínimo dos veces al año. Así que que si no, no, no llegás a doler a donar. No, pero tuvimos Cámara de Teatro que ya está. Ya está instalado. Y ahora la próxima, ¿cuál es, Graciela? Hoy, justamente, en una pasadita por el hospital, que no pasé. Sí. No te tocaba trabajar. No me tocaba trabajar. Pero entraste. Mi guardia es los lunes, así que 24 y 31. Los espero en el hospital. Los dos días que toca. No vayan a Chapó. Perdón. Ay, vas a estar los dos días. Sí, nos toca, sí, porque es la guardia. Así que estamos ahí gestionando el 31, pero el 24 seguro. Bien. ¿Podemos ir a donar el 24 o no? Sí, 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 porque voy a estar en un buen estado. No. ¿Qué les iba a decir? Justamente pasaba y nos encontramos con gente de Vela. Así que en diciembre estamos yendo a Vela. Qué bueno. Todo aquel, lo que hemos dicho durante el año, todo aquel que haya tenido una intervención quirúrgica de Vela y haya recibido transfusión, los vamos a estar llamando para avisarle el día que estamos en Vela, porque no hacemos venir los donantes, no los necesitamos. Bien. Que vengan. Entonces les digo, quédense en Vela cuando vamos a Vela, dulce de leche para algunos compañeros. Sí, claro. Y vayan a donar. No antes de donar. No antes de donar. Me encantó. Son colectas que a nosotros se nos viene ahora una época del año que todos sabemos es difícil. Complicada. Como siempre decimos, la enfermedad no se toma vacaciones por más periodo festivo que sea. Y son épocas complicadas. Y también cuesta que el donante se acerque porque está descansando y demás. Así que abiertos a que cualquier institución que quiera hacer una colecta en enero, nos llama y ahí estamos. Bueno, buenísimo. Graciela, un placer como siempre. Y felicitarte porque esto de verte siempre, a veces nos olvidamos de felicitarte por la tarea que haces vos con mucha gente, que le ponen horas, horas fuera del trabajo. Sí. Y pasión por lo que hacen. Y eso realmente es muy valorable. Exacto. Ayer fue nuestro día. Fue el día del técnico en hemoterapia. ¡Feliz día! ¡Qué pedido estuvo en falta de salud! No se ve ahí, pero dice, 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 bueno, no podemos acordar de todas las estrellas. Y hablábamos entre todos los compañeros esto de qué bendición que tenemos de trabajar en lo que nos apasiona. Eso está muy bueno. Agradecerle a todos los donantes voluntarios y que se sigan acercando. Repetimos los días. Dale. Dale. Acuérdense que pueden ir a donar sin necesidad de las colectas. Correcto. Lunes a sábado de 7 y media a 11 van a donar y si se quieren anotar en el registro de donantes de médula ósea lo hacen manifestando no nada más que su intención. Gracias, Graciela. Gracias. Graciela Doñate, señores. Gracias.